¿Sabías que? La oruga de la mariposa monarca por lo general tiene rayas amarillas, negras y blancas que advierten a los depredadores de que no solo saben mal, sino que también es venenosa. Después de su metamorfosis a mariposa, sus brillantes alas naranja también transmiten esta advertencia a aquellos que puedan pensar en comérsela.